... Emilio, ¿cuál es el motivo de su visita a la Universidad Nacional del Chaco Austral? Mi motivo es conocer la realidad, estoy recorriendo todo el país, todas las provincias, haciendo asamblea con las organizaciones que representan a los productores, para que me digan todas sus inquietudes, todos sus problemas, porque en realidad la tarea del Estado es tomar todas las inquietudes, todos los problemas, todas las dificultades, todos los conflictos, para meterlos dentro del Estado y transformarlos en políticas de Estado, en soluciones. Entonces estoy recorriendo el país en esa dirección. ¿Cuál es el objetivo principal de su secretaría? El objetivo principal de la secretaría es trabajar con los pequeños productores, yo digo para dos cuestiones, una para llenar la mesa de los argentinos de productos sanos, elaborados por compañeros de la agricultura familiar, y el segundo objetivo es volver a tener una política fuerte de colonización. Nosotros necesitamos un millón de pequeños productores, por lo menos en el campo, asentados, para que la Argentina sea viable, digamos, como un proyecto de país integrado con justicia social. ¿Cuántos técnicos cuenta esta subsecretaría, hablando de la provincia del Chaco? Creo que tenemos 70 y algo de técnicos en la provincia del Chaco. En total en el país tenemos 1.200 técnicos que vienen de un proceso de trabajar con las organizaciones hace mucho tiempo y que han hecho un trabajo formidable de organización del sector que es la base para ahora, para pegar un despegue productivo y económico. ¿Cuáles fueron los resultados en esta reunión que se realizó en el aula magna de la Universidad Nacional del Chaco Austral? Lo que me quedó más claro es que la base está, digamos, hay una base muy importante, es decir, nosotros hemos pasado distintas etapas dentro de este proyecto nacional y popular. Una etapa fue la salida del Enfrío, una otra etapa la de Cristina, de generar las bases de un nuevo modelo de país. Y me queda claro que acá en el Chaco las bases están en el tema de la agricultura familiar, es decir, están las organizaciones, están los consorcios. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es llenarlo de recursos y de políticas para resolver los problemas concretos de los pequeños productores. Emilio Pérseco, muchísimas gracias por esta nota y por medio de Suncaus. Muchas gracias a vos por entrevistarme.